El 29 de mayo en la plaza de la Concesión de la Laguna, la gente de Tenerife tiene la oportunidad de ser solidario. Lleve sus alimentos a la Cruz Roja que los recogerán gustosamente. Los reños sabemos por experiencia propia que cuando se necesita, en momentos como este, es cuando hay que ser solidario. Y lo van a agradecer grandemente. Por lo tanto, animo a los tinerifeños a depositar, a llevar sus alimentos a la plaza de la Concesión el 29 de este mes en la Laguna.